¿Qué es la raza de la raza de Jereford? Estamos aquí lanzando en esta conferencia de prensa los detalles de la exposición que venimos organizando hace un tiempo, ya que en 1924 un grupo de criadores de la raza Jereford, que ya venían trabajando con la raza desde 1862 creo, decidieron formar la asociación. Entonces este año cumple 100 años la asociación, la raza más de 170. Y aquí estamos en Palermo, elegido el lugar para hacer nuestra exposición nacional de todos los años, pensar que la nacional que está dentro del programa de exposiciones propias es rotativa, creo que nunca se hizo en Buenos Aires, y este año se hizo acá en Palermo, que es un lugar icónico para la ganadería argentina, como dije hoy en la presentación, porque lo que se trata de esta exposición nacional del centenario es mostrar cómo está la raza, está atravesando un momento muy, muy bueno, muy competitivo. Y estamos con un programa que es el siguiente, el día miércoles los animales van a entrar lunes y martes, el día miércoles se hace admisión y tenemos previsto a la tarde una conferencia de Juan Carlos de Pablo, que nos va a hablar un poquito cómo él suele saber expresar los datos de la coyuntura. El jueves tenemos todo el día la jura individual y lotes de puro registrado, de la mano de Serafín Sillero. El viernes va a ser el turno de la jura de Pedigree, todo el día. El jurado va a ser Santiago Bordaberri. Y el sábado a las 15 horas va a ser el remate de la mano de Saez Valiente, Burrich y compañía, de lo que sale a venta. Tenemos en este momento más de 325, creo, prescriptos, un número récord para nosotros, para nuestras nacionales, y muy contentos de ello, de ese número, decisión de las cabañas, que es lo que sale o no sale a venta. Pero lo que sale a venta se va a vender el sábado a las 15. Así que con todo gusto estoy invitando a través de ustedes a todos aquellos criadores de Jerez Foro Comerciales que quieran adquirir buena genética y con buenas condiciones comerciales, vénganse el sábado a las 15 horas. También va a ser por streaming. Finalmente, esta inscripción recorde en un año de centenario, sabiendo que hay que llegar hasta Palermo, implica un fuerte apoyo a la asociación por parte de los criadores y a la orientación que hoy está teniendo la asociación. Es cierto, es cierto, y tenemos un caso extremo que es venir de Tierra del Fuego. Tenemos dos cabañas que van a venir, cuatro días de viaje en camión para traer reproductores acá a Palermo, a mostrarlos, y sí, interpretemos que es un claro apoyo. Pero nosotros tenemos una gobernanza de la asociación muy federal. Tenemos regiones, tenemos zonales, tenemos presidentes de las zonales, la gente de Tierra del Fuego participa de comisión directiva como los que estamos sentados en la mesa de acá, en la calle Barrio. Cada 15 días tenemos una reunión y todos hoy, la distancia, la verdad que con los medios que hay hoy, se han acortado muchísimo. Así que todos estamos empujando igual esta raza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!